La oficial de Oriela Dolores Ramírez, en relación a la venta de números que usted sigue haciendo el llamado a la población, ¿dónde han estado promocionando esto? Así que muchas gracias por la entrevista, quiero agradecer a todos los estudiantes de lo que es la Universidad Mariano Gárdenas, los que se encuentran en la Escuela de Comercio y en el Instituto Experimental, que este sábado, pasado estuvimos ahí con ellos, vendiendo los números para nuestra rifa, y pues gracias a Dios tuvimos una actividad positiva con ellos, pues también fueron adquiridos varios números. ¿Ustedes estarán visitando otros lugares con el objetivo de verlos más que se puedan? Así es, pero ya nos falta lo que es el campus central de la Mariano y las otras extensiones que están en el liceo de la Escuela de Magisterio. Esperamos que este sábado podamos estar visitando, estaremos también visitando lo que es la Universidad Mariano Gárdenas, y lo que es los santanos, cuando ya ellos regresen nuevamente sus presos, pues en estos días están ellos de vacaciones. Al igual pues estaremos siempre en lo que es el Parquecito Infantilio o la Plaza del Exito, los días domingos y jueves. Para lo que es la venta de los números, esperamos pues la respuesta positiva de la población putiapaneca para que colabore con nosotros, para que sea el momento de poder prestarnos servicio, lo hagamos de la mejor manera, y que los compañeros que se sigan equipando y sigan estudiando, o como lo tenemos ahorita con el programa del TUC, para que ellos puedan prestar un buen servicio al momento de ir a seguir a sus resultados.